hola qué tal bienvenidos a este vídeo gracias por darle clic y en esta ocasión te voy a mostrar cómo preparo este delicioso espagueti verde la verdad queda muy rico y sin más bla 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 vamos con los ingredientes estaremos ocupando dos bolsas de espagueti la marca que tú prefieras una media crema y un cubito de consomé también vamos a utilizar tres chiles poblanos y un chile morrón una taza de leche y un manojito de cilantro un pedazo de cebolla y queso crema de tu preferencia yo en esta ocasión estoy ocupando esta marca pero puede ser la que más te guste vamos a comenzar por tatemar los chiles en una plancha le vamos a colocar un poquito de aceite lo vamos a poner en la estufa y vamos a estar dejando que se pues se tatemen que cuando queden más negritos es cuando va a ser más más fácil quitarle todo ese pellejito al chile yo lo que hago aquí es meterlos en una bolsa y dejarlos que suden un rato porque así es mucho más fácil quitarle o pelar el chile por otra parte voy a agregar los ingredientes ya que termine de pelar el chile lo voy a agregar a la licuadora también voy a ponerle la taza de leche agrego el manojito de cilantro esto la verdad es como que el toque especial para mi gusto porque la verdad se queda muy rico con el toque de cilantro voy a agregarle un cubito de pollo esto igual lo puedes omitir si a ti no te gusta el cubito de pollo y nada más le pones sal también voy a agregar la media crema en esta ocasión le agregué la mitad del botecito pero si te gusta aún más cremoso se la puedes agregar toda ya saben que esto va al gusto de cada persona también voy a agregar el pedazo de cebolla y vámonos a la licuadora por ahí se me andaba dificultando poner el vaso en la licuadora pero ya está listo hay que molerlo bien muy bien para que esté lo que den pedacitos de chile o de algún otro ingrediente yo lo tardo tantito para que quede como les digo bien bien molido y por aquí se me andaba olvidando agregarle el queso crema yo solo le agregué como la cuarta parte de queso porque era lo que me quedaba pero igual si tú le quieres poner la mitad o uno entero está súper bien queda aún más cremoso y más delicioso por aquí ya tengo mi espagueti cocido voy a agregar todo lo que licué y voy a dejar cocer alrededor de unos 20 minutos y este va a ser el resultado de un delicioso espagueti verde queda súper rico la cantidad de crema o media crema y leche con el queso ya depende del gusto de ustedes y ahora vamos a preparar unos coditos vamos a utilizar dos bolsas de codito la marca de tu preferencia cada bolsa contiene 200 gramos voy a utilizar una media crema también vamos a utilizar mayonesa la marca de tu preferencia elotes en esta ocasión estoy utilizando elotes de lata pero si utilizas de los otros también va a quedar muy rico aquí ya estoy escurriendo mi pasta ya que la escurrimos la vamos a poner en un tazón y le vamos a agregar la mayonesa esto es al gusto y en esta ocasión le agregué tres cucharaditas también le vamos a agregar la media crema igual al gusto y por último los elotes todo esto lo vamos a revolver y vamos a tener pues nuestra sopa fría o ensalada de coditos como tú la conozcas si le puedes agregar una pizquita de pimienta queda espectacular y así quedó nuestra sopa fría es muy muy rica y hasta aquí por el vídeo de hoy espero les guste nos vemos en un siguiente si son nuevos por aquí no olviden suscribirse y regalarme un like cuídense mucho bye